La semana comienza festiva en los mercados europeos. Los principales índices del viejo continente se mantienen cerrados con motivo de la celebración del lunes de Pascua, donde si reina la normalidad es en Estados Unidos, ya que este lunes no es fiesta. Wall Street ha comenzado la semana con excesos del 2% después de registrar un importante rally alcista en los últimos días. Aunque el gran protagonista del día es sin lugar a dudas el petróleo. El barril de Brent está rebotando ligeramente después de que Donald Trump haya asegurado que la OPP está estudiando recortar la producción en 20 millones de barriles diarios. Pero no todas han sido subidas. El club ha empezado la jornada con caídas. Y es que antes de que Trump se pronunciara, todo apuntaba que el recorte iba a ser de 10 millones.